Arácnidas y simbiontes, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy no quise desaprovechar los primeros videos del 2024 Para enseñarles como va mi colección Así que hoy haremos un update de como va mi colección de Spiderman Y de otras cosillas que tengo por ahí ¡Que genial! ¡Que genial! Y aparte porque había cambiado de lugar Es como remodelación, un lugar nuevo Va la colección creciendo un poco más Entonces pues dije, es momento para enseñarles como va todo esto Aparte por Instagram les pregunté si querían como una actualización de como va la colección Y pues muchos me dijeron que sí Que querían ver este avance de la colección Y obviamente aquí se les voy a dejar Porque ni siquiera les di opción de decir que no Era o sí o sí Y aquí está el videazo ¡Que emoción! ¡Que emoción! ¡Que emoción! Pero antes que nada Todo este avance de la colección Y el que me estén motivando Pues a seguir haciendo estos videos Mostrándoles como va el avance A donde voy Donde las consigo Que es lo que hago Todo esto es pues Gracias a su apoyo Muchas gracias de verdad por todos los comentarios que me ponen Por el apoyo que me dan también en Instagram No soy muy activo la verdad Voy a tratar Voy a hacerme el propósito de este año De ser más activo en Instagram En TikTok Voy a tratar de subir un poquito más de contenido ahí Y aparte pues también estar más constante en estos videos de YouTube Pero bueno amigos Ustedes vinieron a ver lo que va de mi colección No a escuchar sermones ni nada de eso Vamos a empezar Y les voy a enseñar con lo que está justo aquí en mi espalda Nos vamos a ir así, así, así Hasta terminar con las repisitas que puse de ese lado ¿Va? Entonces pues vamos a continuar Y espero les guste este video Y pues bueno aquí es donde dejé mi set amigos Otra vez lo acomodé así De esta manera Pero de este lado puse las figuras de Kenner que me habían llegado Y de hecho les iba a grabar como el proceso de cómo acomodaba todo De cómo iba a poner toda mi colección Pero la verdad es que fue como algo tediosito No me daba el tiempo Se me presentaban otras cosas Pero bueno les voy a dejar como un clipsito De cómo iba todo esto Ahí lo están viendo me imagino Y bueno aquí puse mis figuras de Kenner Son las figuras que tengo solamente de Spider-Man Aquí vemos creo que es el más clásico Amazing Spider-Man Después tenemos este espectacular Spider-Man Y el Amazing Fantasy Algo curioso de estas dos Es que la tarjeta pues como ven a simple vista es muy diferente Y pues yo dije Ah quiero también este Que fue el que apenas me compré en Liverpool Pero al checar bien bien las figuras Pues vean nada más Es exactamente la misma Solamente le cambiaron la tarjeta No me había dado cuenta Ya lo compré Es exactamente la misma figura Pero en diferente tarjeta Ahí no sé ustedes qué opinan Ustedes la comprarían al saber que es la misma figura O se quedarían nada más con la mejor tarjeta Y abajo tenemos un Black Suite A Spider-Woman Que también fue de las últimas que me compré con lo de Liverpool A Venom Aquí abajito tenemos al Green Goblin Y Electro Esto es lo que vemos de este lado de la pared Y bueno de este lado les digo que tengo mi seto Pues tengo este spinner Este cubo Rubik Y esta cajita que me sirve para borrar cosas Aquí tengo este Spider-Man Chubby De Miniso Unos pines que venían de Pokémon GO Los sets De TCG Esto me la regaló la patrona Al Pikachu Chef Estos son los que compré recientemente Y este Chequense Es un reloj Si los enseño Vean Nada más que no lo uso porque ya no tiene pila Esta me la regaló un tío Y tengo este otro reloj Que tiene la portada de la primer película de Spider-Man Pues tengo mi Super NES Junto con el juego de Spider-Man Es la del recuerdo Mi consola de la infancia Me marcó en esa época de la primaria Y pues aquí tengo también un Game Boy Según este canal Lo había hecho también para coleccionar Todas las consolas de Nintendo Que habían La verdad es que quería así tener como las consolas exhibidas Pero pues hasta ahorita solo tengo dos Y esta carpetita es donde tengo todas mis TSG Mis cartitas de Pokémon Empezamos con las de Growlite Tengo mi colección Quiero comprar las de Growlite que encuentre Y bueno tengo las de McDonald's Las de Boalá Tengo varias de las que he sacado de los sets Y hasta atrás tengo estas de apenas de Marvel vs Que salió De hecho estas me las regaló Mietan Porque les salieron repetidas Y pues la verdad están bien bien chidas Y aparte tengo las del álbum de Spider-Man Que salió apenas de Panini Lo completé al 100 pero me faltan 5 me parece Bueno primero les quiero mostrar esta parte Donde se acuerdan que en el cuarto anterior tenía O mi idea era poner toda la pared llena de estos cuadros Con portadas de los cómics Pues aquí por ser otro espacio Opté por poner esos tres así Estos tres ahí arriba Y creo que nada más Ya me falta espacio Ya no podré poner toda la pared así Porque como ven aquí puse mis Hot Wheels Chequense amigos aquí tengo mi línea de Hot Wheels Que esta la encontré en Walmart hace como un año más o menos Si no me equivoco Pero vean es una Spider-Gear Una Chevy morada Que es de Spider-Win Una trocona de Venom El más buscado que será este charger de rojo de Spider-Man Y por último tenemos al Green Goblin Este Camaro que también está muy bonito Que de este lado pues tengo el Boogie Con la tarjeta clásica Aquí tengo estos de Mario Bros Esta camionetita El Go-Kart de Mario La de las Torturas Ninja Este carrito de Minecraft Pues este de Batman Que no sé por qué lo tengo la verdad Y este de el barquito de Mickey Mouse De la única tarjeta que tengo así premium Es este de su Padiman Y este me lo trajo Mewtang Ahora de su viaje a los Gabachos Y estas son pues las piezas que tengo nada más de Hot Wheels En su empaque porque en las repisas tengo una que otra piecita abierta Y vamos acá con la vitrina Donde tenemos a todos los Marvel Legends Pero primero de veras que no se me vaya a pasar Tengo pues la palomera Vaso Vaso para los refresquitos Y la palomera que salió para No Way Home Y tengo este par de juegos de Pug & Play Estos muy bonitos Tienen un diseño bien chido Estos me los vendió un amigo a Ren Toys Ahí le mando un saludote Y tengo esta camarita también Que ya la encontré en un tianguis Creo que ya subí el short Ahí para que lo vean De lo que encontré en ese tianguis Fue un día muy random Tiene aquí al Spiderman grabado Este es del 2014 Es de Amazing Spiderman Vean aquí también La camarita tiene un diseño de telaraña Y no creo que se alcance a ver Un poquito no Pero cambia Se alcanza a ver un poquito Y ahora si Vamos a la repisa Donde están mis Marvel Legends Que vean nada más Que bonito Apenas lo acomode No tiene mucho Y también les voy a poner Como un timelab Pues estaba haciendo Acomodando las figuras Pero la verdad es que Como no estaba haciendo bien el video Y no me estaba gustando Como quedaba Pues dije Lo voy a parar Y mejor Voy a hacerlo de diferente manera Voy a acomodarlo de diferente manera Porque la verdad Es que no tenía Todas las figuras Sueltas Las tenía todavía En una caja Todavía ahí De hecho ahí también Les voy a poner Como iba arrastrando la caja Porque pues Tenía todo guardado No había desempolvado Absolutamente nada Y bueno Aquí tenemos Las Marvel Legends Como ven Las palomeras Que salieron De Across the Spiderbears Y la verdad es que Ni se ven La diferencia de las Legends Con las figuras Que vienen Estas palomeras Porque eran más o menos De la escala Es más o menos El diseño Vamos a ver Que tenemos A los de Spiderbears A Peter B. Parker Miles Agüen Y un Spider-Ham Aquí me falta uno Que es el Spider-Manoir Que justo me lo trajeron Apenas los Reyes No lo he puesto Y pues quiero hacerle Como un videíto rápido Antes de ponerlo Aquí en su lugar Aquí va a ir colocado Y pues de este lado Tenemos al Peter Parker De la serie retro Tenemos este Black Suit También que es de la serie retro Pensativo Todo emo Y pues aquí tenemos El Miles Morales De la palomera Aquí tenemos Este Iron Spider-Man Que a muchos no les gustó Porque decían Que los colores Tanto del torso Como los brazos Y piernas Eran diferentes Aquí tenemos A la Spider-Wen De la palomera Al fondo tenemos Al Miguel O'Hara De Spider-Man 2099 También de la palomera Un Amazing Fantasy Aquí lo vemos Un Spider-Armor Que es de la serie retro Atrás vemos Esta parejita De Renueva tus votos A Spider-Man Y este Spider-Man Que para mí Este Spider-Man Es el definitivo Es el que más me gusta El que mejor articulación tiene Y de este lado Tenemos al Spider-Man De Tom Holland De Far From Home Aquí tenemos Al mismísimo Stanley Al padre de todo esto Creador de Spider-Man De este lado Tenemos A Spider-Woman A Julia Carpenter La próxima Madame Web Y bueno Aquí tenemos Este Spider-Man Que es el de Walmart Exclusivo de Walmart De la serie retro Aquí lo vemos Posadito Y enfrente de todo Este Spider-Bears Tenemos Al poderosísimo Spider-Man Del América Este custom Que me hizo mi amigo Dino Plastic Ya les voy a poner Su red social Para que lo vayan a seguir Y vean todos los custom Que hace Y vean esta joya Que me hizo La verdad es que Es una figura Que me gusta Muchísimo Y bueno Después de ver esta joya Vamos a ver Otras joyas En la parte de abajo Vean nada más El Spider-Verse Del UCM Así es amigos Aquí tenemos Al Spider-Man De Tom Holland Al de Tobey Maguire Y el mejor De todos Andrew Garfield Así es amigos Este es el mejor Spider-Man De las películas El traje más Hermoso Que puede haber No voy a cansar De decirlo Pero es el mejor Pues es mi favorito Amigos La verdad es que Me encanta Y vean esto Es el Spider-Man Tom Holland Justamente como tengo Aquí arriba El de Walmart Yo no quería este Porque dije Bueno No Para qué tener dos De Tom Holland Si ya tengo uno Tiene la cabeza Sin máscara Pero la verdad es que Cuando lo vi en físico Me gustó bastante El traje Muy bonito Aquí con este Aro de multiverso Que me encontré En el Rock Show Para poder armar Este display Lo voy a acomodar Chido Porque también tengo planeado Este otro Que está aquí atrás Vean nada más Que tengo aquí El de Tobey Maguire Del daño de batalla Pero pues Como ven Ahí atrás El diorama Pues es de una escena Donde justamente Tiene que ver Con este Spider-Man Del daño de batalla Pues ustedes saben Qué figura me falta Qué figura Debo de poner ahí Para que se arme Chido este display Y nos vamos Ahora con los Villanos Los villanos De Spider-Man Que tengo aquí Pues son los que Me han gustado más Y pues los que He podido conseguir A buen precio La única buff Que tengo en la colección Pues es este Zancudo O Steelman Con su pistolita Y su maletín De dinero Que esta buff Pertenece a la línea De Spider-Verse De Miles Morales La que vimos Allá arriba Aquí tenemos El rino Este rino No es buff Es el de la serie Retro Me gustó bastante Aparte su color Como es más clarito Más comiquero Me gustó más Que la buff Y de este lado También tenemos A Misterio Aquí con sus patitas Translúcidas Tenemos a Hammerhead Black Cat Mi personaje favorito Femenino Me gusta demasiado Demasiado Es una chulada Esta mujer Tenemos Al Shocker También de la serie Retro A este Kraven Que fue el que conseguí Hace poquito Y la verdad es que Me gustan bastante Los colores Muy comiqueros Muy llamativos Acá atrás tenemos Al Hop Goblin También de la serie Retro Y justamente Los colores Son los que me encantan De esta serie Esta serie retro Los colores de los villanos Son muy bonitos Muy vistosos Tengo este Prowler Que es de El Spider-Verse La rana El sapo El renacuajo Este que También es de la línea Del Spider-Verse Ahí lo unieron Y tenemos A Ben Rayleigh Este clon De Spider-Man Que pues si o si Es villano Hay unas que me faltan De los villanos Que son como Cinco villanos Por ahí Y un Spider-Man Que es el Noir Pero como no les he hecho El video que quisiera Pues no los he puesto Aquí en la colección Todavía los tengo cerrados Ahorita se los muestro Porque ya han salido En los videos Pero no he abierto Esos paquetes Y hasta abajo Contamos con esta línea Básica De los Titan Hero Primero Que tenemos aquí A Spider-Man 2099 Que me lo regaló La patrona Tenemos A Ben Rayleigh Con este traje Que me encanta Este Iron Spider Que es del UCM Y esta Spider Ghost Pero Venomizada Y acá abajo Tenemos La línea de Funko Algunos Funkos Que por cierto Ahí tengo todas las cajas Justamente apenas las abrí De hecho las abrí Porque conseguí Esta escalerita En el Walmart Para poder exhibir Las figuras Los Titan Hero Y pues ya Dije Vamos a sacarla De sus cajitas Son los únicos Funkos que tengo Porque por ejemplo Este Spider Hulk Me lo regalaron Está bien chido Es el Funko Más grande Que tengo Tenemos La galletita De Spider-Man Que la compré Hace dos navidades Esta me la regaló El buen Bernie El piezas Carmona Que también le mando Un saludote Tenemos De Spider-Man Pues este Iron Spider Con sus ojos De ¿Cómo se llamaba Ese poder? Muerte rápida Algo así ¿No? Bueno Algo así Pero ahí está Con el guantelete Del infinito Este De verdad Es uno de los trajes Favoritos Que tengo De Spider-Man Que es el Mangaverse Y el Spider-Man Favorito Definitivo Que me regaló La patrona No manches Está bien bonito Vean nada más Esta chulada De Spider-Man Este Andrew Garfield Cuando sale del Aro del multiverso Está bien Bien bonito Amigos De verdad Es mi Spider-Man Favorito Y pues fuera de Spider-Man Tenemos a este Arcanine Que obviamente Voy a buscar El Growlite Porque es mi Pokémon Favorito Por si no lo sabían Y tenemos este Inosuke Que este Inosuke Es de Peluchito Aquí es como Terciopelo Esta es la parte De los Titan Hero Y los Funkos Ahora Vámonos Con las repisas Lo primero que les voy a enseñar Es esto Lo que me trajeron Los Reyes Apenas Que era esta línea De Yoshi Aquí tenemos A los 5 Yoshis Que me trajeron Justo con este Mario De Mario Balitas Y también yo colecciono Los Pez Tengo aquí los Pez De Mario Bros Ahí Podemos ver Al de Donkey Kong Luigi Yoshi La Princesa A Mario Y a Top Y también tengo Algunos de Spider-Man Este que lo encontré En un Retro Fest Me parece Algo así Y este También Este lo encontré En una Mole Y de Mario Pues tengo Este Bowser Que es como de un coleccionable Tengo este Llabrito de Mario Y estos carritos Que salían como En unos cubitos Que era el cubito Sorpresa de Mario Kart Y tengo Este Que también lo tengo Cerrado Este Hot Wheels Y pues tengo este Río que lo encontré En un Tianguis Tengo estos Hot Wheels Que es de Venom El de Spider-Man Y este lo encontré En un Tianguis Este trailer De Spider-Man Ahí tengo Un super trompo De Spider-Man En esta figura De El Hombre de Arena Estos me salieron En unas Bolsitas sorpresa De Spider-Man Far From Home Y pues como ven Me salieron como 50 misterios De hecho hasta Regalé como otros Dos o tres Me salieron un buen Fue de los primeros Videos que subí Al canal Este unboxing De estas bolsitas sorpresa Estos figuritas Son de los vasos Promocionales del cine A Miles Y a Peter B. Parker De la primera película De Spider-Man Y a Misterio Y Spider-Man De la película De Far From Home Y tenemos este Promocional de McDonald's Creo que me parece Que es De Spider-Man De Sam Raimi Cuando Mary Jane Va cayendo del balcón Y bueno vamos a pasar A la parte De aquí abajo Que me gusta mucho Esta parte Porque se ve muy Rojo azul ¿Verdad? Se ve bien padre Para empezar tenemos Este Spider-Man El Amazing Spider-Man Que tiene Luz y sonido Pero por ahorita Solo De hecho aquí también Tiene una cosa Que lanza como si fuera Su red Que pues no la tenía Lo encontré en un tianguis Junto con la camarita Que ahorita les mostré Y que vieron en el short Y vean Chequense nada más Todo funciona Y tú te consideras criminal Uno bastante malo Está bien chido Me gustó un buen Este me lo regaló Baguito Que lo encontró En el tianguis Del salado Nada más le hace falta Su chamarrita Y creo que su pantalón Porque estas figuras Tenían ropa De telita Está bien bonito Este Peter Parker Me lo regaló Baguito Le mando un saludote Y de este lado De los más grandes Tengo este bootlet Que me encantó Porque tiene luz Esta mascarita Esta parte de aquí Se sale Y tiene su rostro Abajo A este también Lo encontré En una Toy Fest En Rattro Fest Y se lo compré A un luchador Que pelea Con la máscara De Spiderman Esta es de una línea Básica de Spiderman Que me costó Como 10 pesos Igual en el tianguis Que fui con Baguito La primera vez Tengo dos De el UCM Tres Que es el de Homecoming Otro de Homecoming De el traje Casero Y el Iron Spiderman Que es de la línea Básica Tengo estas Figuritas Esta me la regaló También Newton Que también es como El tipo del Megaverse Tenemos otra figurita Básica De hecho Esta figura básica Esta que ven aquí Y este peluchito Que está aquí atrás Que se ve muy retro Me la regaló Mi amigo De Paramaniacos Que también le mando Un saludote Ya tiene un buen rato Que no lo veo En los eventos Este Es curioso Porque se lo regalaron A mi hijo Viene con un reloj Venía el set De este Spiderman Con Este reloj Así Se lo regalaron A mi hijo De cumpleaños De cumpleaños Y él así como De a mi no me gusta Spiderman Le dije Pues damelos Y te compro Después otra cosa Y me dijo Órale va Este Spiderman Amigos Vean No sé si han visto Una línea Que es como de metal Pues esta amigos Es un bootleg Y esta Se la vi A una señora En un semáforo Tenía varias cositas Y entre ellas Esta figura Y me parece Que era otro personaje No recuerdo cuál Me comentó Que las pintaba ella Que las diseñaba ella Con el molde De estas figuras de metal Y pues se la compré Allí en un semáforo Así bien random Otro de Miniso Como el que tenía En mi computadora Y tengo Esta línea De Spiderman De Kellogg's Que si no me equivoco Es del 2012 Y por el año Es de la primera película De The Amazing Spiderman De este lado Tengo Estos de Imaginex Que pues también Busco coleccionar Todas las que sean De Spiderman Cachivaches Spiderman Esta creo que es de Barcelo O algo así Esta línea Es de Ben & Flex Son como para más Morrillos La verdad es que Están bonitos Son muy flexibles Son como de gomita Y tienen todas Una basecita En forma de telaraña Y pues esta es toda La línea básica Que encontré en el Walmart Pero pues creo que Si hay más personajes Pero creo que Con estos está bien No voy a coleccionar Toda esta línea Esta amigos Espero conseguir un día La pistola Porque Este trae como una pistola De araña Este personaje Y que hace Pues es como La barri Feiritopia O la del hada De no sé qué Pero gira Y así Empieza a volar Es un Spiderman Maldota Entonces Espero conseguir Esa pieza Para tener Completa Mínimo Esta figura Mientras aquí La dejo Pues recargadita Porque no se para Muy bien Y estos son De una promoción De McDonald's Me parece A ver déjame Le leo bien Porque no me acuerdo Si es de McDonald's Y solo tengo Estas dos piecitas De Creo que es De espectacular Spiderman Que estos son También de McDonald's Vean tengo aquí Al Peter Parker De la serie De los noventas A Mary Jane Este carrito Que Bueno tengo tres Que es el del Cobb Goblin El de Venom Y el de Scorpion Me falta para esta Línea Para completarla El Spiderman Normal Bueno Con el traje de Spiderman No Peter Parker Y uno de estos carritos Que es blanco Y es de Spiderman Ya con esto Creo que completaría No sé si me falta El Octopus Y ya casi de lo último Pues son Estos Legitos Vean todos Los legitos Que tengo aquí Que justamente Tengo aquí El de la Trinidad Del UCM También el legito Con este Dioramita Que me vendió El tío Lego Esto lo compro En el Rockshop Vean aquí tengo A varios villanos Vamos a empezar De este lado Justo por este Miles Que no es Bootleg Este es el original Que tengo Es el Miles Con una Como tipo Como un robot Y este set Que me regaló Mi hermana El Boogie De Spiderman Atrapando aquí Al duende verde Creo que son los únicos Dos originales Ya de ahí en fuera Son puros Butlexitos Que le compré Al tío Lego Él es mi dealer De Legos Vean Tengo este Duende verde De William Dafoe Atrás Un Spiderman 2099 Con el traje Con el traje De los cómics Al fondo Tenemos a Otto Octavius El hombre de arena A un Carnage Tenemos este Spiderman Que es el de El cazador de zombies De hecho lo tengo dos veces Porque uno lo compré Con el tío Lego Y el otro me lo regaló Mi mamá Aquí tenemos un Craven A este Peter Parker Con su pizza Y tenemos aquí El Spiderman Ahora si A Gwen A Miles Spiderman Al Noir Y atrás tenemos Al de Play 4 Y tenemos más Villanitos aquí Como lo es Electro Misterio Dos Venom Porque uno lo compré Y el otro Me lo regaló Mi chaparrito Y tenemos Otro Duende verde Pero era más Comiquero Y un Scorpion Allá al fondo Tiene un Scorpioncito Pero creo que no se alcanza a ver Y al final Pues tenemos La colección Pequeña De Pokémon Si escuchan a los perros Disculpenme Pero ya se me va a acabar la batería Entonces tengo que terminar Este video Tengo una colección aquí De Pokémon Que es muy pequeña La verdad es que tengo Muy poquitas figuras Pero Bueno Vamos a ver aquí Que tengo varios Growlite Tengo este promocional De Burger King Que es un Narcanine Este que es translúcido Como los tipo Butlexitos Que vendían antes Con réplicas de los Tommy Pero nada más que a este Le hizo falta su colita No me di cuenta Y no tenía su colita Pero bueno Ya tenemos aquí Lo translúcido Tenemos este Growlite Que es de la Como de las series nuevas Que están sacando ahorita De Pokémon Que son como De la escala de los Tommy Y justo hablando de eso Todos son como De esa línea Nueva Pero Lo que es este Krabbit El Blastoise Solo estos dos Son de Tommy Los demás si son De la línea nueva Que están sacando A esta misma escala Y los Pokémon grandes Que tengo son Este Magikarp El Magmar Este Arcanine Es también creo que un promocional De Burger King Y tengo Este Vaporeon Y estos que son de Mega Construct Pues son El Growlite Este Vamos a calmarlo El Squirrel Tengo estos tres Pokebolas Una pokebola Que me regaló Mi amigo De Barbast Toys En un Retrofest Ahí le mando Un saludote A mi amigo Barbast Que la neta He grabado algunas Cosillas con él Y muy chido Este Mi Twitter Le compré Apenas en una edición De Como un Fanfest De Pokémon Y se lo compré A la patrona Este es su llaberito Pero aquí lo dejó Junto con la colección Y bueno Aquí les voy a dejar Como este Paneo De como tengo Las repisas Así se ve Aquí Con los cuadritos Y acá tengo Un desmadre Pero bueno Les voy a enseñar Rápido lo que tengo Y bueno Aquí les voy a enseñar Rápido porque Está un poco Tirado Pero miren Tengo este set De la Disney Store Donde viene Spiderman Con cuatro villanos Este es de la Disney Store Y Tengo este Spiderman De la marca Mimo Mira Aquí está Mimo Que la verdad Es que Este Es la escala Del Venom Que quería comprar Del tamaño Kawamón Que sale Ahí en la cacería Con Con barbas toys Pero pues no lo hice Y quedaba muy chido Con esta escala Pero bueno Ya será en otra ocasión Tengo esta cajita Que fue edición especial De la promoción De las TCG De McDonald's Tengo mi cafetera Vean De Spiderman Es esta tacita Y ahí se ve Es una cafetera Para Pues para taza individual Nada más No le cabe más agüita Mi alcancía Mi señora Alcancía Con su vivatazo Este globo que me regaló La patrona Ahí tengo Varias especies De Spiderman Y el set Y algunas figuras Que pues no he abierto Vean aquí está el Noir El Tarántula El Chance Y este set Que les voy a hacer video Y hasta que no les haga video No los voy a abrir Y los voy a poner En la colección Este ramo Este ramo Buchón Spider buchón Que me regaló La patrona En mi cumpleaños Está bien chido La neta se rifó Bastante Porque pues ella Lo hizo todito A mano Con sus manitas Y tengo una serie De tazas De Spiderman Pero pues solo tengo Esta aquí Y la palomera De Homecoming Esta es parte De mi colección Y pues bueno amigos Así es la colección Que llevo En este tiempo En Youtube Así como empecé Mi colección También empecé Los videos de Youtube La verdad es que va a la par Llevo más o menos Como dos años Y cachito Dos años y medio Ese tiempo me ha tomado Tener todo esto De hecho les voy a dejar Un par de fotitos De como empezó La colección Es mi día uno Por así decirlo Porque tenía Muy poquitas cosas Y varias de esas cosas Me las habían regalado Entonces Como tal No había yo Dado Ese paso Para Darme el tiempo Dar ese presupuesto Y empezar a juntar Cosas de Spiderman Y de cosillas Que me gustaran Porque pues también Tengo una que otra cosa Que no es de Spiderman Pero me gusta bastante Pues bueno amigos Esto es todo el video Espero les haya gustado Espero les haya gustado Esta actualización De mi colección Porque Creo que en el canal Es el primer video Que tengo Y el único Acerca de mi colección Les agradezco mucho El apoyo que me han dado Hasta ahora Espero seguir creciendo Bastante Espero Seguir Haciendo contenido Que les guste Y obviamente Pues por gusto propio Porque me gusta Hacer esto Me gusta Mostrarles Todo lo que Encuentro de Spiderman Y de todo lo que me gusta Pues no queda más Que agradecerles Recuerden darle like Suscribirse Compartirlo Si ustedes quieren Y regalarme El comentario De que les parece La colección Gracias por quedarse Hasta el final del video Y nos vemos En el siguiente Bye Bye